Cris, a ver dejala que venga solita Pobrecita Ya puede nadar Ya puede nadar la fidel A ver Libardo, metete El tono ya se metió Ay Cris, no tan lejos Se va a ahogar Se va a ahogar Ay no Ay como anda de mojada la polvo Ay que se vea Let her come all the way up here Ay que se vea Good girl Fidel Good girl Otra vez vengo A la vuelta